Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos crear una submezcla para auriculares. Podéis ver que aquí tengo la salida de estéreo y aquí tengo estas opciones. Tengo la opción de clic o de metrónomo de manera individual, podría ser la salida estéreo o mono y aquí tengo da clic en volumen y en sentido podría configurar cuándo va a ser un clic y en sentido no tiene que ser 0 dB, podéis ver que podría ajustarlo. Pero podéis ver que tengo únicamente una salida de estéreo. Si me gustaría crear una submezcla para enviar por ejemplo a unos auriculares, tendría que hacerlo en preferencias en configuración de canción. Y podéis ver que tengo entradas y salidas. Simplemente tendría que añadir más que una salida en Studio One. Esto se hace también si tenemos más de una salida en nuestra tarjeta de sonido, ya que la mayoría de las tarjetas de sonido ofrecen más de una salida de estéreo. Así que aquí agregar estéreo y podéis ver que estoy agregando más salidas. Estas salidas por las salidas 3 y 4, estas por las salidas físicas 5 y 6 de nuestra tarjeta. Aquí podría cambiar el nombre. Podría escribir submix 1. Aquí voy a escribir submix 2. Y ahora le voy a dar aplicar. Podéis ver que ahora estas salidas están activas. Podría activar y desactivar estas salidas o podría moverlas aquí. Pero claramente por 1 y 2 tengo la salida principal y mis submezclas están en 3, 4, 5 y 6. Y por último antes de cerrar esta ventana, podéis ver que aquí está escrito QE mezcla. Tenemos que activar esta opción. Haciendo clic aquí podéis ver como estoy marcando estas submezclas. Aplicar. Ok. Ahora entrando en el mezclador parece que no he cambiado nada. Y aquí tengo únicamente una salida estéreo. Dándole salidas parece que tampoco pasa nada. Ahora vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a ocultar estas pistas. Dándole salidas. Y cuando estoy aquí al lado del estéreo output simplemente voy a arrastrar esta ventanita para que se mostrasen las dos salidas que acabo de crear. Que es la salida 3, 4 y 5, 6. Y podéis ver que tienen su control individual de metrónomo, de clic, de pista y podría ser mono o estéreo la misma pista. Ahora, mostrando todas las pistas, podéis observar algo. Mostrando los envíos, podéis ver que aquí tengo una nueva opción QE mix. En sentido ahora, podría decidir cuál de estas pistas voy a enviar a esta mezcla de QE a través de esta opción QE mix. Podéis ver que tengo las dos salidas, sub-mix 1 y sub-mix 2. Podría activar y desactivar de manera individual estos envíos. Aquí tengo look level and pan to mix en sentido. Voy a respetar la panoramización y el volumen de esta pista. Podéis ver, podría activar y desactivar esta opción. Y desde aquí estoy enviando exactamente esta señal. Simplemente, digamos que me gustaría únicamente enviar los vocales a esta sub-mezcla, que es sub-mezcla 1. He desactivado todos, únicamente voy a seleccionar esta pista y voy a activar sub-mix 1. Y estoy escuchando y enviando a esta sub-mezcla donde están los auriculares de estos vocales. Exactamente, a través de la opción de QE mix. Podéis ver. Podéis ver el nivel que estoy enviando. Podéis ver que ahora aquí tengo una señal en el sub-mix, que es exactamente la señal de auriculares que estoy enviando desde las pistas de los vocales a través de la opción de QE mix que he activado aquí. Y aquí tengo el nivel de envío de cada pista. Lo mismo es válido para sub-mix 2. Digamos que me gustaría enviar únicamente la percusión. Voy a activar únicamente este sub-mix 2 en las pistas de percusión de tal manera que ahora a través de esta mezcla de sub-mix 2 únicamente estoy escuchando las pistas de percusión. Esta es la manera de crear sub-mezclas en Studio One. Simplemente tendría que entrar en Preferencias, Configuración de canción, en Salidas y agregar las salidas que me gustaría tener, ya que podría tener más de una. Podéis ver, depende de la tarjeta de sonido y las salidas que tengo. Luego podría seleccionar estas y podría darle Quitar. Luego podemos activar y desactivar de manera individual estas salidas. Y aquí tenemos que activar la opción de QE mezcla para las salidas que hemos creado.